Hola, somos Fumipest, empresa panameña dedicada al control residencial y comercial de plagas. Contamos con un talento humano de gran profesionalismo, altamente capacitado y con más de 20 años de experiencia, garantizando así el dominio, la calidad y la seguridad que buscan nuestros clientes, lo que se traduce en un ambiente más confortable y saludable. Queremos ser su asesor y aliado estratégico, con miras a garantizarle un plan de impacto con soluciones proactivas y reactivas bajo los más altos estándares de calidad con productos amigables con el medio ambiente. En Fumipest mantenemos un enfoque permanente y centrado en proteger la salud de nuestros clientes, sus instalaciones y su marca. Por eso, hacemos parte de prestigiosas asociaciones como National Pest Management Association y utilizamos productos no tóxicos que protegen la salud de las personas y mascotas. Ofrecemos el control de plagas de insectos y roedores, entre otros servicios de fumigación y prevención. Fumipest, protegemos tu bienestar y de los tuyos.